El cine ya tenía mucho de inventado cuando a alguien se le ocurrió que aparte de mover a los actores, podíamos mover la cámara. Hoy vamos a hablar de movimientos de cámaras aquí en Anagnosis. El cine empezó siendo como teatro, la cámara estaba hasta atrás y toda la acción ocurría en un gran escenario. Poco a poco a la gente se le ocurrió que podían acercar la cámara a la gente y la gente a la cámara. Gran descubrimiento que ahora nos parece tan natural. ¡Selfie! Sin embargo, por lo que más me gusta este tema es porque el movimiento de la cámara es la prueba irrefutable de que el cine es algo natural al ser humano. De que hacer cine es cuestión de sentido común y de fijarnos cómo vemos el mundo. El cine es un reflejo de cómo vemos el mundo. Hay dos clases de movimientos para una cámara. Una es sobre su propio eje y la otra es cuando desplazamos la cámara. Este es el ejemplo de moverse sobre su propio eje. No son ejercicios, estoy moviendo mi cabeza sobre su propio eje. Y esto equivale a desplazar la cámara. Más claro no lo puedo poner, pero bueno, vamos a revisarlo un poquito. Primero los movimientos de la cámara sobre su eje. El paneo. Piensen que agarran a una cámara y le atraviesan una estaca por la mitad y entonces giran sobre ese eje. Lo que sería derecha e izquierda. Pan left, pan right. Paneo a la izquierda, paneo a la derecha. Lo hacen todo el tiempo cuando están grabando algo, algo ocurre y giran para grabar eso que ocurre. El paneo. Luego ya se lo podrán imaginar. Si a esa misma cámara le atraviesan un eje de derecha a izquierda, van a tener el tilt, que es cuando graban hacia arriba o graban hacia abajo. Que es también un movimiento del rostro, hacia arriba y hacia abajo. El que sigue es un movimiento un poco menos natural, pero que también existe. Ahora la cámara la atraviesan con un tubo de atrás hacia adelante. No piensen cosas feas. O bueno, de adelante hacia atrás. Bueno, como lo hagan, la cosa es que ahora la cámara se inclina. A esto en la jerga común y corriente se le puede decir toma aberrante o toma holandesa. No sé por qué. Pero si ustedes dicen inclina la cámara también les van a entender. Luego están los desplazamientos de cámara. Y sí, como se lo pueden imaginar, también hay tres ejes que vamos a seguir. Es decir, esta vez piensen que la cámara está montada en un carrito que está sobre unos rieles. Si los rieles están de esta manera, la cámara se va a mover de derecha a izquierda. A ese movimiento se le llama travel. ¿Por qué me dejan hacer estas cosas tan ridículas? Lógicamente ahora si ponen un riel del frente hacia atrás van a tener otro tipo de movimiento. Y a este movimiento se le llama dolly, dolly in o dolly back. Claro que ahorita estoy desplazándome yo y no la cámara, pero es el efecto que provocaría. Porque recuerden que sus ojos son la cámara. El tercer eje o el tercer riel es el que va de abajo para arriba y no me salgan con que los trenes no suben. Piensen en un elevador. A eso se le llama boom up o boom down. Piensen en ese movimiento como si se agacharan para hablar con un niño y verlo frente a frente. Ese sería un boom down. Prácticamente todos los giros de cámara los pueden hacer con su cabeza. Los paneos, el tildeo y la holandesa. Los desplazamientos los hacen con sus pies. Un travel derecha, un travel izquierda, un dolly in, un dolly back. Y no me pongan por favor un vals, por favor. Y el boom up. No pienso hacer el boom down. Esas fueron nuestras clases para bailar. Digo, no, esas fueron las clases de giros y movimientos de cámara. Hay dos notas importantes en cuanto a los movimientos de cámara. El primero es el zoom. El zoom no es un movimiento de cámara. Más bien es agrandar la imagen a través de la óptica que tiene esta cámara. En realidad a los cineastas no les agrada mucho utilizar el zoom porque es un recurso más bien televisivo. No hablo de que no ocupen ópticas para acercarse a los objetos. Hablo de que no se va a ver que se mueve el zoom. Sí la cámara. La otra nota importante es el plano secuencia. Y es que si ya quedamos que la cámara se desplaza derecha, izquierda, arriba y abajo, también se puede desplazar en todos sentidos al mismo tiempo. Un plano secuencia es cuando se echan la cámara al hombro y caminan siguiendo a alguien. Les recomiendo mucho que vean el plano secuencia de la película argentina El secreto de sus ojos. Para mí, uno de los mejores. Y si ese no les gustó, también les dejo aquí otro excelente link de plano secuencia. Y bueno, eso es todo. Si creen que esto pareció una clase de vals o cómo hacer ejercicios con el cuello, déjenlo en los comentarios. Por mi parte es todo. Espero que hayan aprendido algo y que de esa manera disfruten mucho más del cine. Ya está caro, así que tenemos que disfrutar cada minuto, cada cuadro. Mi nombre es Alex Méndez y nos vemos para el próximo Anagnólicis. ¡Gracias!